Aquí en tribunales provinciales porque ocurrió en este caso algo sin dudas muy esperado, sobre todo porque lo que se desarrolló desde hace rato, hace como dos horas o un poco más, es una audiencia preliminar que estaba propuesto para que en este lugar justamente el fiscal presentara determinadas pruebas del caso Próvolo, recordemos esta causa, son tres causas, esta es la primera causa, lo que se hacía era presentar todas las pruebas y a partir de ahí podíamos llegar a conocer o no la fecha del primer juicio oral. ¿Qué es lo que ha pasado? Algo muy importante. Recordemos que esta causa, la primera, tiene a dos sacerdotes imputados, Nicolás Corradi de 82 años y Horacio Corbacho de 56 años y también a dos empleados del instituto, Armando Gómez de 46 años y Jorge Bordón de 50 años. Ahora le vamos a explicar y le vamos a preguntar al fiscal qué es lo que ha pasado. Bueno, es como ustedes adelantaban, esta es una audiencia preliminar que está prevista en nuestro Código Progresal Penal, donde efectivamente nosotros venimos a proponer las pruebas que vamos a sostener después en un hipotético debate y como es una audiencia multipropósito, uno de los imputados, en este caso Bordón, hizo uso de una alternativa que tiene que es el llamado juicio abreviado final, donde hay ciertas charlas previas con la defensa y la defensa propone un arreglo, es decir, el reconocimiento de la responsabilidad penal por parte del imputado, como así también la calificación legal de los hechos, y obtendría una pena menor a la que sería si lo llevamos a un juicio común. Entonces en este arreglo presta conformidad y se pactó una pena de 10 años en efectivo, reitero, para uno de los imputados de esta causa principal que está elevada, que es Bordón. Bueno, el Ministerio Público Fiscal accedió a esta petición, nos pareció razonable por una política, por la edad que tiene, porque tiene familia, por la responsabilidad que tenía en los hechos, y como decía, nos pareció razonable este arreglo y así lo hizo saber al juez que está en la causa, y bueno, va a salir condenado, reitero, por este juicio abreviado final en la pena que se pactó. Para que se lo condene, ¿qué estamos esperando? Bueno, accedió al juicio abreviado final, lo que tiene que hacer ahí el juez es ver si las partes están de acuerdo, se corre vista al Ministerio Público Fiscal, entonces, obviamente, prestamos conformidad, y ahora el juez ha retirado para redactar efectivamente la sentencia y dar finiquito al menos la situación procesal de Bordón. Pero va a ser ahora, dentro de algunos minutos, nada más. Entendemos que sí, no ha pedido un cuarto intermedio para otro día, sino que va a resolver hoy. ¿Qué pasó con el resto de los imputados? Bueno, con el resto de los imputados, obviamente, vamos a seguir con lo que está previsto en esta audiencia, que la primera parte sería el principio de oportunidad, donde está incluido el juicio abreviado final, y después vamos a discutir las pruebas. Yo vengo munido de todas las pruebas que pretendo hacer valer en el juicio, y lo otro tanto hace los creyentes como también las defensas. Se intercambian las pruebas que pretende cada uno, y si hay cualquier discusión previa sobre esto, cualquier otro pedido que pretendan las partes, se tiene que discutir ahora para allanar el camino después, reitero, ante un hipotético juicio oral. Muchas gracias. Hasta luego. Y nos vamos a quedar, bueno, con dos abogados creyentes que mucho han trabajado en esta causa, con el doctor Barrera y también con el doctor Sergio Salina, y lo que ha pasado es muy importante esto porque, primero, es la primera condena que se va a saber acá en los tribunales provinciales, pero sobre todo porque este imputado acepta la culpabilidad de los hechos que siempre había sido negado por el resto de los imputados. Exactamente, eso es lo que nos da paz, que después de mucho trabajo conjunto con fiscalía y las víctimas, él acepta que es culpable, acepta una cantidad de pena, que eso es parte de un acuerdo, pero que acepta que los hechos que se le acusan son tal cual. Estamos hablando de 11 hechos, estamos hablando de 5 víctimas que reconoce que fueron en el próbolo, que reconoce que los demás tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Para nosotros no solo es la condena contra Bordón o la primer condena, es una gran demostración de la que la sistematicidad de abuso estaba aprobada. Doctor Barrera, y el resto de los imputados, por ejemplo, ¿cuándo podría haber juicio? Y sobre esto, ¿qué pasó ahora? ¿La situación cambia? Sí, yo quiero destacar una cosa que es fundamental. Se quebró el primero de los imputados, reconoció la verdad, y esto deja en claro que los chicos no mienten, tanto que fueron cuestionados los testimonios de las víctimas, puesto en duda la actuación de los intérpretes que manifestaban sus dichos. Si los chicos no mienten, los chicos han dicho la verdad, y hoy lo ha reconocido uno de los imputados. Y fundamentalmente es importante que los hechos que reconoce ahora están involucrados aquellos de la famosa causa del 2008, que no se había investigado, que fue archivada y demás. Estos hechos son reconocidos hoy por Bordón y por esos hechos hoy está condenados, también dentro de este grupo de 11 hechos totales que ha reconocido. Cuéntanos quién era Bordón. Y Bordón era un... Primero estaba encargado de cuidado de los chicos en el albergue. A partir de estos hechos del año 2008, que toman conocimiento en la institución escolar y ahí surge responsabilidad de la representante legal, de Corrad y demás, que toman conocimiento a estos hechos y que no actúan en consecuencia, y lo benefician sacándolo del cuidado de los chicos y colocándolo en otra función administrativa. Este es el que es conocido por todos como el monaguillo, también oficiaba el monaguillo en los oficios religiosos que se realizaban en el instituto. Este es Bordón, es un nexo entre estos jardineros y el personal esclesiástico. Estaba vinculado... Tenía varias funciones dentro del instituto, pero... Tenía varias funciones, pero estaba encargado de la guarda de los chicos. De hecho, siendo administrativo, sacaba en vehículo del instituto como chofer a los chicos a distintos lugares, protagonizó accidentes con los chicos en esa camioneta, en ese furgón del próbolo. Tiene una participación muy activa en el cuidado y responsabilidad en el cuidado de los chicos. Ahora, él acuerda, doctor Salinas, una pena de 10 años. ¿De cuánto debería ser la pena si no se acogiera esto? Las penas oscilan entre un mínimo y un máximo. Eso depende después, en el caso concreto, de lo que se puede probar. Por eso, el mensaje concreto no es un punitivismo de mucha pena o poca pena, es que es responsable. Realmente, lo decía el doctor Barrera, estamos hablando del monaguillo, estamos hablando de que es el encargado de la guarda, la mano derecha de Corragui porque era el chofer, era el escondido por Pascual en el 2008. No es un personaje cualquiera. ¿Y cuántos años se podría haber beneficiado? Es que uno no puede hacer un caso hipotético. Uno tiene un marco penal muy amplio, en este país tienen un mínimo y un máximo, podría tener mucha más pena, por supuesto, pero eso es el abreviado. Por eso, si bien lo que decimos los abogados creyentes, no es vinculante, si no obliga al fiscal ni obliga al juez, si hay un acuerdo, y el acuerdo es que nosotros hoy, y lo hablamos con las víctimas puntualmente, prefieren un culpable, prefieren que le cercionen, que ellos dicen la verdad. Entonces, está muy bien que ellos sientan eso. Ellos sienten la paz de la condena. Por último, ya para cerrar, ¿esto se puede apelar o ya queda firme una vez que se conozca la sentencia del juez? Formalmente es un acto que no se podría hacer porque el propio abogado lo reconoce. Entonces, no podría plantear, invertir, que es apelar o cazar la sentencia.